Sí, sí, la parte del mantenimiento del camino, aprovechando un poquito el tiempo ahora, porque vino mucha lluvia y quedaron bastante estropeados el camino. Ese es nuestro principal problema ahora, se va a reparar muy después de una lluvia, recorren vehículos pesados, más parados, entonces producen huellas, pozos, y entonces tenemos que estar reparando de vuelta ahora. Nuestro problema es que se hace el insumo, tenemos el equipamiento, pero que se hace el insumo, la parte de combustible, lubricante, eso es lo que nos jode un poquito, pero ahora tenemos justamente, hemos firmado de vuelta un convenio ahí con el Metro Sur, y nos están produciendo acreditados de combustible, y con eso estamos haciendo el mantenimiento del camino. Sí, sí. Es un accidente que hubo en Misiones, pero realmente fue un accidente, y aparentemente está autorizado de vuelta, y van a estar realizando ellos su torneo estudiantil, y la inauguración y habilitación de las pistas multiuso, ahí en el predio de la Escuela Hebreista de Amorgo. Es espectacular, entonces. Bueno, ¿cuántas pistas han construido este tipo, intendente? ¿Cuántas escuelas son? Sí, y hasta ahora cuatro. Uno ahí en la heredera, uno en Martínez, otro acá en el colegio Pablo Bacedao, y ahora en la escuela. Y tenemos previsto para el próximo año uno más, y probablemente desde el 2016, otro en el espacio público, o en una institución educativa. Nuestro objetivo es fomentar el deporte, sacarle un poquito ese vicio de los celulares a los chicos, por lo menos un rato, y también a no tomar otro tipo de vicio, ¿verdad? Porque los celulares mismos están todos los días, estamos escuchando que tienen inconvenientes en el carácter de los chicos, en la vista, y en muchas otras cosas. Entonces, con esto lo que queremos hacer es fomentar un poquito el deporte de los pequeños, y también de los que quieran participar, son canchas multiuso para usar el fútbol de salón, handball, volley, y todos los deportes que se quieran hacer. Sí. Bueno, están trabajando mucho en la limpieza del radio urbano también. Sí, sí, estamos, viste que ahora con la lluvia continua, y ya en la época también a la primavera, empiezan a crecer los chuchos, casi nos damos abasto, nos damos abasto, cuando terminamos la parte ya hay que volver de vuelta a donde habíamos iniciado, pero estamos haciendo todo lo que podamos, especialmente en los cementerios. Nuestra gente viene una vez al año, seguramente el día de todos los santos y el día de los difundos van a estar yendo, y solamente para criticar, porque vienen y traen sus familias, dejan ahí, y después jamás se ocupan por lo menos de limpiar los reedores, pero sí para criticar. Seguramente el 3 de, el 4 de noviembre por ahí vamos a encontrar distintas críticas, porque hay gente que mandan a arreglar y cuando están echando revoques o reparan la parte, los arañiles tiran, dejan todo su escombro ahí alrededor de nomás, y nosotros debemos estar tratando de limpiar el reedores, y nuestro presupuesto no da abasto para contratar más gente, pero estamos haciéndolo lo humanamente posible para poder tener en condiciones, especialmente en nuestro campo fondo, acá en la ciudad y también en las otras compañías que estamos limpiando ahora. Sí, sí. Bueno, el tema del puente ya estaba habilitado, creo que me dijo la última vez, el famoso puente... Sí, 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 está habilitado y hay un contrato, o sea, se hizo un paquete y dentro de ese paquete se metió de vuelta el puente, pero de la mitad de lo que estaba previsto desde el principio. Al principio era 36 metros de longitud de puente, y ahora en el nuevo paquete entró 18 metros nomás, ¿verdad? Pero hay un contrato abierto de una cierta cantidad mínima y hasta un máximo, y dentro de ese paquete entró como último ese puente. O sea, que no estamos seguros que se va a construir, por eso cuando yo conversé con el director de la Unidad me dijo, no, vamos a apurar para reparar de vuelta porque este es un presupuesto abierto, está dentro del presupuesto, me dijo, dentro del contrato, pero como es un contrato abierto que por ahí a lo mejor, bueno, los otros puentes ya absorben todo el presupuesto y entonces no se hace de vuelta ahora. Pero por lo menos tenemos la esperanza de que por ahí puede ser. Sí, pero ¿cuál que tú este intendente famoso ya opama La Plata? Sí, porque en el último lugar hay un paquete de siete puentes, y en el número siete está nuestro puente, así que de 18 metros, y el inicial era de 36 metros, porque ese es cuando hay mucha lluvia, sale todo también abajo del canal, entonces sale todo y hay que hacer largo y alto para que puedan, en algún momento cuando se haga el asfalto de esa zona, ya pueda ser útil para el asfalto ahora, que no ocurra lo que ocurrió con el puente de Mendoza y llegando la colmena, que justo es normal, y no esa lluvia y cuando hicieron hacer el despedrado, no se veía el puente, ni la pasarela no se veía, entonces tuvo que hacer un nuevo puente al lado, a la altura de la pasarela. Sí, sí. Muy bien. Era nada más para eso, intendente, si no hay de repente alguna otra novedad. Y próximamente vamos a estar iniciando también, se vuelve a algunas aulas en las instituciones educativas, que vamos a estar anunciando, probablemente los primeros días de noviembre, y también el puente bastante avanzado, el puente de hormigón armado, que une la compañía Cerro Huí con la ciudad de Iwi-Pumí, de camino también de que está con un puente provisorio, que se harían hecho en un proyecto en el Ministerio de Obras Públicas, pero se animaron a hacer, nosotros estábamos haciendo con fondos municipales.